Que a la primera la tuve fácil, que así cualquiera que todo gratis Es lo que piensan porque no saben cuánto se sufre dentro de este jale Y no hay cumpleaños ni días festivos, hay mucha envidia y pocos amigos Hay comentarios buenos y malos, de otros que ladran nomás por ardidos Para todos sale el sol, me lo repitieron tantas veces que ese dicho me aferré De tanto que fracasé, de ese espanto me curé, para ganar también hay que perder Para donde voy no llevo prisas, no más lágrimas y risas Yo sé que muchos no sabían que así es la vida de artistas Hay días de gloria y de amargura, el vicio es fuerte y no se cura Si entras no sales, si hay que atorarle, porque si aflojas nomás no figuras Para todos sale el sol, me lo repitieron tantas veces que ese dicho me aferré De tanto que fracasé, de ese espanto me curé, para ganar también hay que perder Para donde voy no llevo prisas, no más lágrimas y risas Yo sé que muchos no sabían que así es la vida de artista